El espacio público es un campo atravesado por las múltiples tensiones que se dan entre actores, entre conflicto y consenso, entre subjetividad e insinucionalidad y entre presente y futuro. En este breve repaso por sus ideas, he tratado de mostrar los sitios fundamentales de la articulación de un pensamiento que tiene una enorme coherencia, rigor y honestidad intelectual. Por ello, sé que no exagero y reitero que Norbert Leckler es una figura indispensable para el pensamiento social latinoamericano y cuya obra impulsó una importante orientación intelectual. No obstante, no quisiera terminar esta presentación sin recordar que además de un gran pensador y un gran sociólogo político, Norbert Leckler fue también una gran persona y un maestro generoso que durante los difíciles años de la dictadura asumió con valor la dirección de la sede chilena de la Flaxo y desde ahí se esforzó por mantener vivo el debate y la ciencia social latinoamericana. En los primeros años de la década del 90 tuvimos la fortuna de recibirlo en nuestras sede de la Flaxo y, en este paso por México, llegó una huella imborrable entre los que conocimos su obra y los que lo conocimos hoy. Personalmente, no puedo dejar de emocionar al estar aquí presentando este libro, mientras recuerdo sus observaciones y comentarios a mi jefe de maestría, un trabajo bastante polar e imperfecto que, sin embargo, leyó con la misma atención, cuidado y respeto que habría tenido para el trabajo del más importante de sus colegas. Por todo esto, no puedo más que felicitar la iniciativa de dedicar su obra concreta en varios tomos, porque no solo nos pone a nosotros sus lectores en deuda con todos aquellos que han entregado generosamente su tiempo y esfuerzo para lograr compilar un trabajo extenso y dispensado, sino también porque nos regala la fortuna de reunirnos para hablar de su obra y recuperar los enormes aportes de un pensamiento desafiante y creativo que no ha partido ni vigencia ni actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. A los que están allá parados, por ahí hay algunas sitios disponibles por si quieren aprovechar el momento para reubicarse, todos aquí al frente y por ahí hay algunas intermedias que pueden aprovechar para que no se cansen tanto. Bueno, quiero agregar a la presentación inicial que hice, yo soy así, un poco de tapas, normalmente, que esta presentación del libro de las obras de Lechner se realiza también en el marco del encuentro de cultura latinoamericana que organiza o que organizamos conjuntamente con la Universidad de Guadalajara y otras instituciones y por ello quiero agradecer la presencia del doctor Pablo Arredondo, viejo amigo, conocido y con discípulo, que me da mucho gusto ver cuando tengo la fortuna de venir a Guadalajara y agradecer que este espacio también sea parte de ese encuentro de cultura latinoamericana. Voy ahora, antes de pasar la palabra a Agustín Basave, al igual que Cecilia, no necesita mayor presentación. Agustín es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, catedrático investigador de la Universidad de la Universidad Iberoamericana, lo ha sido también del Tecnológico de Monterrey, es, pues su obra es muy extensa, él es además no solamente una figura intelectual y académica, sino también es un activo político en la escena nacional y escritor en distintos medios medios de comunicación, participa en medios de comunicación, es, por cierto, me congratulo de que sea también, al igual que yo, editorialista de las páginas del Universal, donde nos, aunque no el mismo día, pero cumplimos con focuencia, y pues su trayectoria es la quísima data, su relevancia como académico intelectual, está fuera de toda duda, y pues tanto por los cargos públicos como los académicos y su obra, pues él reúne una característica poco frecuente en nuestro medio de esta combinación de artes. Y bueno, quiero agradecerle también el que haya aceptado venir a la presentación de este tomo de las obras de Norbert Lechner, y sin más, le doy la palabra. Ante todo, gracias a Plaxo y a Francisco por la invitación. Comienzo por felicitar al editor, a quien quiera que haya escogido el subtítulo de este tercer volumen de las obras de Lechner, sobre todo la segunda parte, porque me parece muy afortunado, la tensión permanente. A mi juicio, esa es la constante del pensamiento de Lechner, es la reflexión en torno a las tensiones, a los conflictos y a sus posibles soluciones. Posibles conciliaciones entre el todo y sus partes, entre la homogeneidad y la heterogeneidad, entre miedos y deseos, entre perdurabilidad y cambio, entre certidumbre e incertidumbre, entre modernidad y modernización, entre objetividad y subjetividad, entre teoría y prácticas. Voy a hacer algunos comentarios sobre algunos de sus textos, tratando de hilarlos en este orden de ideas. El primero, el pacto social en los procesos de democratización. Y antes de hacer estos comentarios, retomo con lo que termina Cecilia, su actualidad. Lo que llama la atención al releer a Lechner, yo había leído Los Patos Interiores de la Mongracia, ese era el primer texto que yo recordaba de él, y al releerlo, no puede uno sino sorprenderse de la actualidad de sus ideas, lo cual habla, desde luego, de su lucidez y su visión, pero también del lentísimo progreso de América Latina, de la forma tan lenta en la que avanzamos. Él, en este texto del pacto social, empieza preguntándose sobre las crisis latinoamericanas, y dice, es que hay, ¿qué crisis son? Crisis de paradigmas, crisis políticas, crisis económicas, y termina concluyendo que son crisis integrales, ese es el concepto que él usa, la crisis integral. Y dice, es una crisis política, económica, social y moral. Yo subrayo esta última, moral. Porque eso sigue vigente en buena parte de nuestro subcontinente, de nuestra América, y en particular en México. A mí me parece que si algo vivimos hoy en México, es una crisis integral. Y subrayo la última parte, una crisis moral. Después, habla de algo que yo, a falta de una mejor palabra, llamaré el excepcionalismo latinoamericano. Él habla de la dificultad que tienen los países de esta región para encontrar dentro de su entramado institucional las soluciones a sus problemas. Y para buscar instrumentos, herramientas externos, para solucionar esos problemas. Y por eso se crean estos pactos, acuerdos. Él cita, por ejemplo, el Frente Nacional en Colombia, el Punto Fijo en Venezuela. Yo citaría, aunque en un contexto muy diferente, el Pacto por México, ahora recientemente. Es decir, nuestro orden institucional es tan limitado que no permite encontrar adentro de él los cauces para solucionar nuestro problema. Y tenemos que inventar cosas externas. Recuerdo hace poco, me tocó participar en ello, este famosa, tristemente célebre quizás, CENCA, en donde se tuvo que crear un acuerdo especial del Congreso para que fuera el Congreso, de alguna manera, los mismos legisladores desarrollaran una reforma del Estado. Es decir, no bastaban los mecanismos que ya estaban ahí. Había que crear algo afuera. Esa es una de las cosas que él señala, no la dice quizás con mis palabras, pero es lo que yo leo en eso, esa forma de solucionar los problemas sin tener ya creadas esas herramientas para hacerlo. Después en los desafíos de las ciencias sociales en América Latina, un texto de 1988, nos recuerda algo que nos viene de lejos. ¿Cómo los latinoamericanos solemos todavía hoy identificar heterogeneidad con caos y homogeneidad con orden? Eso nos viene desde el siglo XIX, viene de las lecturas, de las influencias de la época positivista, viene de Le Bon, viene de Heckel, viene de Utlovitz, viene de un oscuro pensador italiano que yo descubrí cuando escribía mi libro El México Mestizo, que se llama Pascual Stanislao Manchini, que es el creador de la teoría de las nacionalidades etnográficas. La idea de que una raza es igual a una nación, y una nación no puede tener varias razas. Esto en México llega y pega en la línea de flotación, porque pensadores como Andrés Molina Enríquez les dice que México no va a ser nunca una nación, realmente, hasta que acabe con la heterogeneidad étnica y todo se homogenece. Bueno, seguimos en lo mismo. Hoy no hablamos ya de heterogeneidad étnica, afortunadamente, pero sí hablamos de otro tipo de heterogeneidades. Y nos sigue asustando la otredad, nos sigue inquietando, nos sigue haciendo pensar que esas turbulencias por las que ya frecuentemente atravesamos vienen de la heterogeneidad. En los partidos interiores de la democracia es un texto luminoso. A mí me encantó releerlo, porque, a fin de cuentas, Lechner era un espíritu renacentista. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero por leerlo me queda claro que era un espíritu renacentista que mezclaba a la hora de escribir todo, las ciencias sociales, pero le metía filosofía, le metía hasta literatura, le metía todo. Y eso hace sus textos muchísimo más sabrosos. Él empieza este libro diciendo que la política está hecha de miedos y deseos. Los equipara, aunque no lo dice con esas palabras, angustia y esperanza. Eso me recordó una tesis de mi padre que decía que efectivamente la angustia y la esperanza es lo que mueve al ser humano. Él le llamaba el desamparo ontológico y el afán de plenitud subsistencial. Y que este choque de angustia y esperanza, de desamparo ontológico y afán de plenitud subsistencial, era lo que nos movía. Y luego, en otra de sus dualidades conflictivas, de subjetividad-objetividad, habla de lo subjetivo de la política, pero él, aunque otra vez no lo dice con claridad, equipara subjetividad con sentimientos, con sueños, con símbolos. Hay ecos de la intuición bergsoniana. Y luego, habla de posmodernidad y no le gusta el concepto, y se pelea con él, y dice, nadie me ha definido qué es la posmodernidad, no está claro si la modernidad es el desencanto, entonces la posmodernidad es el desencanto con el desencanto. Pero a mí, a mí me llegaban a leer, o al releer estas líneas, los ecos de una especie de ateneo de la juventud revisitado, es decir, esa crítica al positivismo. A mí me parecía que Lechner estaba criticando a los guardianes del santo seculcro positivista, y que está, de alguna manera, reivindicando esta parte vivencial, esta parte casi diría espiritual, que se da en la política, a través de los sentimientos, de los sueños y de los símbolos, la parte onírica quizás de la política. Y después hace un comentario que me parece también central, dice, hay que desarrollar un orden perdurable en América Latina. Y otra vez, nos remite al mismo tema que mencionaba al principio, es decir, cómo nuestro orden institucional, nuestro orden legal e institucional, político, no está hecho, no está completo, no está terminado, no es capaz de dirimir, de procesar cabalmente nuestras necesidades, nuestros problemas. Y cómo es necesario casi siempre, o cambiarlo, o ponerle esta suerte de muletillas, o esta suerte de prótesis, que le ponemos a cada doctor, a nuestros países. A él le preocupa mucho la inestabilidad latinoamericana, y dice una frase que a mí me parece maravillosa, dice, si no logramos producir continuidades temporales, tampoco lograremos construir identidades colectivas. Y ahí toca otro de los grandes problemas de la idea, es el de la identidad, con la ciencia. Pero lo vincula con la variable temporal, y con la falta de perdurabilidad de nuestras instituciones. Y finalmente, en el texto del malestar con la política y la reconstrucción de los mapas políticos, no los estoy citando todos, estoy escogiendo los que me parecieron más significativos, este se publicó en 1997, dice, la política en América Latina es política democrática, es decir, que en el habla política, política en la América Latina de los años 80, 70, perdón, la política, cuando se hablaba de política, se hablaba de democracia, es decir, no se consideraba política lo que se había hecho en la dictadura. Y eso a él lo ve como un signo esperanzador. Y de eso lo lleva también a hablar de la crisis de los mapas ideológicos. Porque si ya no hay dudas predeterminadas, yo lo pongo en otras palabras, yo digo, cuando teníamos un poco tiempo de haber abierto una brecha en América Latina, empezamos a abrir la brecha democrática, una vereda, nada más, un sendero, pero ya más o menos desbrozados, de repente, un día amanecimos y esa brecha estaba llena de amanecer. Y ya no sabíamos por dónde caminar. Y para terminar, me voy a permitir leerles el texto que escribió hoy mi artículo en el Universal, nada más que hoy fue en el blog, es un lunes en el blog y otro lunes en la edición impresa. Porque me inspiró la relectura de México. Y creo que vale la pena compartirlo con ustedes, porque además nos demuestra esa vigencia de la que hablabas así. Presumo que la política, y cito palabras de Norbert Lechner, presumo que la política, al igual que las ciudades, está hecha de deseos y de miedos. No me interesa la política en sí, sino el significado político que puedan tener el sentimiento de miedo y desamparo o desencanto que descubro en nosotros. Fin de la cita. Yo digo, eso, angustia y esperanza, eso mueve hoy más que nunca a México. Angustia frente al vacío insondable y esperanza de redención. Miedo ante el abismo y deseo de saltar. A reserva de que me desmientan las encuestas, creo que la mayoría de los mexicanos anhelan un cambio profundo. Pero esa mayoría se divide en dos tendencias. Quienes queremos cambiar pacífica y ordenadamente las instituciones democráticas y quienes quieren una ruptura no pactadas. Hasta aquí no digo nada nuevo. Lo que me parece relativamente novedoso es que algunos de los que dicen estar en el primer grupo actúan como si pertenecieran al segundo. Es decir, bloquean inconscientemente las salidas políticas a la crisis. Me explico. Las sociedades que están hartas de la corrupción que provoca desigualdad y marginación suelen virar a la izquierda. Si hay un partido izquierdista aceptable, la vía electoral soluciona el problema. Si no, la gente como los caudales de agua en las tormentas se sale de madre. En México, ya lo sabemos, el partido izquierdo más antiguo y grande, el PRD, atraviesa por el peor momento de su historia. Se lo ha ganado a pulso, sin duda. Cayó en los vicios en que combatió porque como casi siempre ocurre, se corrompió el influjo del poder. Pero muchos medios y analistas lo están vapuleando con inusual insistencia. Unos lo hacen por convicción, otros por diseño político y ajuste de cuentas, el resto por oportunidad periodística. Y aunque la peor parte se la lleve el PRDismo, Morena no se salva. En mayor o menor medida, con más o menos saña, ambas organizaciones y sus líderes han sido destazados a partir de las atrocidades de Iguala, del 43 de Antioquina. Evitemos equívocos. No estoy hablando de un complot. Los conspiradores serían demasiado torpes. Hablo de un conjunto de factores, el proverbial canibalismo de una izquierda que prefiere darle la victoria a sus adversarios externos antes que a sus enemigos internos. Los ataques de un gobierno que quiere debilitar a sus rivales de cara a las elecciones de 2015 y actúa como si la crisis no existiera. La inercia mediática. Todos ellos han creado una aluvión ineluctable. Lo curioso del caso es que gran parte de quienes bombardean las nubes serían los ahogados y el río se desbordara. Todos los mexicanos saldríamos perjudicados, pero aquí me refiero primordialmente a la miopía de un establishment sin sentido estratégico que no se da cuenta de que está propiciando un desbordamiento que lo perjudicaría más que a nadie. Veamos a la luz de los hechos la lógica de la andanada. Si la ingobernabilidad reventara al PRI las opciones dentro de la democracia tomando en cuenta que el PAN no atrae a los enojados, que los partidos pequeños no se salvan y que una legislación partidocrática hizo inviables las candidaturas independientes serían una deslegitimada morena y un PRD invalido. En otras palabras, prácticamente no habría opciones democráticas para la gente que a esas alturas estaría más que radicalizada. La exacerbación del descrédito implícita a la izquierda y a López Obrador les impediría a ambas y más a la primera que al segundo canalizar políticamente la energía social. Quizá mi deformación de politólogo es la que me hace preferir el viraje institucional y soslayar las bondades de la inundación, pero no entiendo. Ojalá que alguien explique las expectativas del coro que festina la agonía de una izquierda que, aunque sea por instinto de su previdencia, muestra voluntad de redención. Parecen estar tarareando el final de un concierto que por años se ha cebado en los malos legisladores y ha acabado desprestigiando al Congreso mismo y su papel de contrapeso a la presidencia y de paso a la democracia, como en el Perú que entronizó a Fujimori. Prefieren la oclocracia a un gobierno perredista o incluso a lo presobradurista o de plano invocan el militarismo. Miedos y deseos, diría Norbert Lechner. Tengo para mí que nuestras érites tendrán que acudir más temprano que tarde al psicoanalista, porque acaso lo que están manifestando sea un miedo a lo conocido y un deseo reprimido por lo ignoto y en ese contexto tiene sentido asolvar la vía electoral. Muchas gracias. Aplausos. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, paso ahora a hacer algunas observaciones por mi parte para complementar lo que ya brillantemente pusieron mis colegas. Primero quiero muy brevemente recordar algunas características de esta obra, la obra de las copas. Hace aproximadamente diez años Paulina Gutiérrez y Danseo y yo consideramos pocos años después de la muerte de Norbert que era muy importante en su pensamiento. Sobre todo porque una buena parte de él estaba disperso y estaba disperso por las circunstancias en las que había vivido. Él fue de los pocos académicos intelectuales de izquierda chilenos que se quedó viviendo en Chile después del gobierno de Norbertura. Y gracias a él en buena medida la Flaxo en Chile se mantuvo activa aunque fuera realmente con una secretaria de la Flaxo y dos colegas que platicaban en específico. Realmente esa fue durante una buena cantidad de años la actividad que se pudiera realizar en la sede de la Flaxo en Chile. ¿Por qué no la cerró la dictadura? Por ser un organismo internacional y no quererse meter en problemas con la comunidad latinoamericana cerrando un organismo que pertenece a un conjunto de estados latinoamericanos que en aquel entonces no eran muchos eran unos cinco o seis pero de todas maneras tenía una repercusión. Y entonces tenían un interventor militar que revisaba como buen inquisidor lo que ahí se escribía. Y lo que se escribía en la Flaxo Chile se imprimía de manera limitada como un mimeógrafo. En los archivos que logramos reunir todavía se conservan la asistencia de esta del mimeógrafo en el cual se imprimían un máximo de 22 cortes de cada uno de los artículos que la Flaxo Chile hacía para la discusión académico política entre un pequeño cenáculo en el cual lo harían circular estos documentos. Naturalmente circulaban mucho más porque los 22 ejemplares que se permitía copiar pues circulaban después de mano en mano y esto iba animando la discusión incluso más allá de las fronteras chilenas en el ámbito del exilio chileno y particularmente de de un sector de la izquierda chilena que después jugó un papel muy importante en la concertación y en la vuelta a la democracia. Entonces el trabajo que ustedes ven ahora en esta obra comprende los años de 1985 a 1997 el cuarto volumen llegará hasta el final. Y naturalmente los otros primero y el segundo volumen pues representan la década del fin de los 60 y los 70 y los años posteriores antes de los años 80 lo cual en el volumen 2 incluye en buena medida los textos que se elaboraron o que Norbert elaboró en ese contexto de la dictadura y buena parte sobre todo la primera parte de este volumen son también artículos que se desarrollaron en ese tema. En segundo lugar quisiera referirme o quisiera decir yo como editor compilador uno de los tres compiladores ¿por qué Lechner en mi opinión es esencial? Una de las características es que de los intelectuales académicos de su talla fue uno de los pocos que vivió efectivamente la alternancia entre democracia dictadura y democracia es decir le tocaron las tres formas le tocó el final de la democracia de la época de la democracia cristiana chilena naturalmente le tocó el gobierno de la unidad popular posteriormente la dictadura y luego el desarrollo del conjunto de acontecimientos que van produciendo hacia una apertura y que hasta 1990 finalmente concluyen en un proceso de concertación y de transición política hacia la democracia una segunda cuestión es que aunque su pensamiento está sobre todo concentrado en observaciones que tienen que ver con el cono sur de América Latina es decir con Brasil con Uruguay con Argentina con Chile principalmente pero también con Perú es un pensamiento genuinamente latinoamericano creo que lo que él observa y lo que él desarrolla en sus textos es una reflexión que es común y que es parte de una problemática común del conjunto de países de América Latina una segunda característica de por qué en mi opinión es esencial su lectura su contribución es que en una época en que era particularmente herético hacerlo Lechner pasa de una lectura de tipo estructural de la realidad política latinoamericana a lo que podríamos denominar con su propio lenguaje una lectura de lo subjetivo es decir la idea de que sin sujeto no hay política y recordemos que cuando él empieza a decir esto estaba de nuevo el altucerismo y el altucerismo decía que la política y el Estado básicamente caricia al sujeto es decir que las estructuras se mueven solas y tienen una lógica propia en donde el sujeto no es más que un agente transmisor de impulsiones que en realidad no vienen de él sino que vienen de otro lado no hay política entonces sin sujeto y una cuestión que acompaña esto y que ya mencionaron tanto Cecilia como Agustín es que llegado un momento especialmente cuando se produce el agotamiento de la dictadura militar chilena y el inicio de la transición política en Chile que además también se produce más o menos paralelamente en Argentina y en Uruguay él empieza a observar la necesidad de acomodar en un lugar del análisis político con plena carta de ciudadanía la cuestión de los sentimientos la cuestión de cómo el sujeto experimenta su vida privada y cómo su vida privada se conecta con la vida colectiva y este es un problema que está permanentemente presente y es una de las tensiones fundamentales entre democracia y utopía que él encuentra y por eso este volumen se llama así democracia y utopía la tensión permanente un tercer elemento que además también en su tiempo es herético para su tiempo es herético conforme que lo plantea es el problema de la incompletud del orden no hay orden completo recordemos que en esa época en medio de las ortodoxias en medio de las ortodoxias en el contexto de la guerra fría en situaciones de enfrentamiento continuo y permanente entre izquierda y derecha en la forma más descarnada incluso en términos militares político-militares o militares crudamente él piensa sistemáticamente en que no hay orden acabado ni el orden de la guerra fría ha sido terminado es decir constituye una estructura completa ni aquello que las utopías pretenden en los movimientos de izquierda puede alcanzar el estatus de lo completo el orden es algo permanente y aquí hace una pregunta que a mí me parece fundamental si el orden es inacabado entonces la idea o la manera como nosotros visualizamos el convenir es fundamental porque el porvenir al final de cuentas no es algo que ocurre por sí solo sino es algo que nosotros aproximamos a la vida a través de nuestra acción y aquí la idea de porvenir la idea de incertidumbre y la idea de utopía se vuelve un problema un problema continuo pero al mismo tiempo no es un pensador ingenuo es un pensador profundamente realista que le da realismo político una estructura tan importante como la que le da Maquiavelo y Maquiavelo él mismo cita a Maquiavelo como el gran pensador del realismo como el realismo de lo posible como esta problemática combinación entre virtud y fortuna en la que Maquiavelo sistemáticamente desarrolla su obra quiero citar aquí dos parágrafos muy pequeños en los que me parece que se refleja muy directamente la cuestión dice después de desarrollar la idea entiendo el realismo político como una categoría crítica referida a la construcción de un nuevo orden la transformación social exige una crítica de lo históricamente dado pero también del futuro posible hay que criticar el futuro posible ya Maquiavelo analiza la lucha de poder desde este punto de vista la conquista del poder forma parte del orden a construir y por consiguiente hay que elegir entre las múltiples posibilidades que abre cada situación de modo que los cambios emprendidos den lugar a un orden estable he ahí la actualidad del realismo maquiavélico para nuestros países vincular la innovación con la duración para mí esto me parece a mí un elemento un elemento central la creatividad latinoamericana si ciertamente es mucha pero también es muy buena para el desastre es decir para crear situaciones destinadas a no poderse sostener en el tiempo como bien lo ilustraba Agustín respecto a este mismo tema del realismo para pasar finalmente a dos temas y concluir quiero señalar o quiero leer muy brevemente una idea que les goza en el texto que se llama Malestar con la Política y Reconstrucción de los Mapas Políticos dice en resumidas cuentas el mapeo de nuestra polis de nuestra comunidad política no es tan ajeno al que hace Ítalo Calvino de las ciudades invisibles cita Calvino si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo ya más rala ya más densa no has de creer que se puede dejar de buscarla por lo tanto hay un aliento de búsqueda permanente casi siempre desesperanzada del porvento dos ideas finales uno de los elementos de los textos centrales que contiene este volumen es el de los patios interiores de la democracia con esto quiso explorar el problema de la subjetividad el título los patios interiores de la democracia fue elegantemente presentado así cuando este libro originalmente se publica en el fondo de cultura económica en México pero lo que Lechner quería de lo que Lechner quería hablar no era de los interiores sino de los traseros de los patios perdón de los patios traseros de los patios traseros de la democracia es decir de aquello que está atrás de nuestras casas en el desván donde guardamos las cosas donde a veces tenemos un jardín bien sembrado o un tilichero lleno de cadáveres y herramientas viejas que se van acumulando y el juego que él hace con esta idea a lo largo de la distribución a lo largo del razonamiento del texto es que al final de cuentas la manera como hacemos política está íntimamente relacionada con el orden que tenemos en nuestro patio trasero individual o grupalmente pero si nuestro patio trasero tiene ciertas características el comportamiento afuera de nuestra casa y la misma fachada de ella no puede reflejar otra cosa que aquello que no se ve aquello que está destinado o que nosotros con frecuencia ocultamos o en la política se oculta de manera sistemática aquí también aparece el enorme o aquí naturalmente aparece el problema de la cultura política y dentro del problema de la cultura política otro problema aún más grande el problema de la reforma del ciudadano le es verdad perfectamente consciente de que con estos burros hay que hablar y que si vamos a construir un orden con esta ciudadanía realmente existente nos vamos a encontrar con muchos problemas y efectivamente una gran parte de los problemas con los cuales nos encontramos derivan de esa forma en que nosotros los ciudadanos latinoamericanos nos vinculamos unos con los otros y creamos estos órdenes ficticios inacabados y sistemáticamente sin sustento sin cultura del futuro no hay por venir dice Norbert y efectivamente una de las características más importantes esto ya no notaba por supuesto un escritor de la talla de Octavio Paz México decía y creo que América Latina en buena medida siempre mira hacia el pasado siempre está sujeto a sus raíces siempre está pensando en aquello que heredó sea bueno o malo sean desgracias o haberes pero esta retención sobre el pasado es siempre un lastre para el pensamiento del porvenir América Latina no tiene cultura del futuro y creo que esto sigue siendo hoy profundamente vigente así sea doloroso por tanto concluyo en este punto la invocación de la sociedad civil que es otro de los de las ideas centrales de las ideas fundamentales que él desarrolla en su texto dice la problemática y lo pone entre paréntesis invocación de la sociedad civil cuando se pone de moda pensar en la sociedad civil él dice problematicemos esto porque y que pasa si esa sociedad civil es tan mala como la sociedad política y esto nos remite a una frase probablemente muy muy raflona y muy vulgar de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen probablemente no es tan cierto probablemente hay una falacia en ello pero hay un vínculo hay un vínculo el tipo de estructura política que se desarrolla en una sociedad nacional está necesariamente ligada a las características de su cuerpo político de su comunidad política y esa comunidad política tiene una característica o una serie de características culturales de las cuales no puede evadirse para construir su sistema político finalmente creo que Norbert en sus diferentes reflexiones sobre la democracia se da cuenta de un fenómeno y de un fenómeno que hoy seguimos padeciendo las transiciones latinoamericanas para poder salir de los autoritarismos fueron edificadas sobre visiones minimalistas de la democracia la democracia como el elector que va y vota y después se retira a su casa no como un conjunto de condiciones que hacen que nosotros decidamos cuál es el mundo en el que queremos vivir y lo construyamos sino simplemente elegimos y chance removemos gobernantes mediante el voto y al mismo tiempo la tragedia de este minimalismo democrático es que se produce no sólo por la tremenda realidad de los autoritarismos es decir por la necesidad de pedir permiso para construir la democracia sino también porque el otro extremo han sido las versiones maximalistas de la democracia que en América Latina se han producido de manera de manera muy frecuente y estas son aquellas fundamentalmente que dicen que sólo un sistema es democrático cuando efectivamente demos gobierna directamente per se lo cual todos sabemos cualquiera que haya estudiado ciencia política uno en cualquier facultad de ciencia política sabe que eso es imposible que hay necesidad de delegar hay necesidad de representar y que estos no son necesariamente fenómenos negativos y esto aunque no lo elabora Norbert en este volumen remite a un problema estructural yo diría pero también de carácter subjetivo no quiero separar los objetivos de lo estructural o para decirlo de otra manera para decirlo más al estilo Guinness que al estilo Althusser un problema recurrente un problema que se repite una estructura que cotidianamente se reproduce o reproducimos o reproducimos sistemáticamente nosotros mismos que es el eterno divorcio entre la república aristocrática y el soberano irrepresentable nuestra tradición política constitucional en América Latina tiene dos grandes raíces uno el republicanismo que deriva de las revoluciones francesas y americanas que al final de cuentas termina siendo en buena medida por los fracasos de la revolución francesa un republicanismo aristocrático que le tiene asco al pueblo y el pueblo y los defensores del pueblo terminan invocando de manera digamoslo así poco sofisticada un russonismo un russonianismo en el que el soberano es irrepresentable es irrepresentable porque si no puede ejercer directamente la democracia entonces no puede realmente ser un sujeto democrático en una estructura democrática y por lo tanto ese russonianismo ese russonianismo del soberano irrepresentable termina siendo termina haciéndole el caldo gordo al republicanismo aristocrático que deriva justamente de estas misiones minimalistas de la democracia con eso termino les agradezco mucho pasamos ahora a algunas preguntas gracias 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 Gracias.